¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva conversación que abrimos a través de las pantallas de CNN Chile. Ya estamos absolutamente a tono con lo que va a ser el próximo plebiscito constitucional. Estamos con las franjas, con las discusiones, con los debates y para abordar este tema que para muchos ya se puede considerar como el hecho político institucional más importante desde el año 88. Queremos seguir recogiendo, podríamos decir, reflexiones y puntos de vista que son interesantes de incorporar en el debate. Estamos en comunicación con Pamela Figueroa. Ella es académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Lausach, pero también es doctora en estudios americanos y está junto a Tomás Cordán detrás del libro Siete Propuestas para una Nueva Constitución. ¿Cómo estás Pamela? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, sobre todo a poder contar un poco de este proyecto del libro Siete Propuestas para la Nueva Constitución de Chile. Perfecto, Pamela. Y estas siete propuestas no surgen desde el debate académico, sino precisamente recogiendo ya lo que fue nuestro primer acercamiento a este proceso que fueron los cabildos ciudadanos y toda la discusión que se dio en torno a los cambios a nuestra Constitución durante el gobierno de Michel Bachelet. Ahí hay ciertos puntos bien fundamentales, por ejemplo, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Tú también planteas algunas propuestas que hablan de un sistema unicameral, de ir dejando de lado el presidencialismo excesivo también que tenemos en nuestro país y un régimen que se está cada vez polarizando más en cuanto al tema de los partidos políticos, fraccionando. Entonces, a tu parecer, ¿qué temas y qué cosas están en este libro que debemos recoger y debes estar incluidos en esta discusión? Bueno, como tú bien señalas, este libro que se llama Siete Propuestas para la Nueva Constitución de Chile es un trabajo colectivo. Nosotros lo coeditamos junto al abogado constitucionalista Tomás Jordán, pero invitamos a participar de este libro a distintos académicos que, además de tener un trabajo en investigación, han tenido un rol muy importante en las políticas públicas y en lo que fueron, como bien tú señalas, los diálogos constitucionales que convocó la presidenta Bachelet del año 2016, que a nosotros con Tomás nos tocó coordinar desde el gobierno. Entonces, nosotros, a partir de esa experiencia, que ha sido la experiencia de participación constitucional más importante, no solamente de Chile, sino que también mundial, han habido informes de la OCDE sobre ese punto, quisimos recoger ese debate, porque fue un debate muy fructífero y que sin duda se adelantó a lo que ha sido la demanda social actual. Entonces, recogiendo los diálogos ciudadanos, lo que se sistematizó y lo que la presidenta Bachelet recibió el año 2017, que ella plasmó en un proyecto el año 2018, nosotros dijimos, bueno, tomemos esos diálogos y relevemos aquellos siete temas que nos parecen sustantivos para el debate constitucional. No solamente hablar de la necesidad del cambio constitucional, sino cómo sería una nueva constitución. Nosotros creemos que van a haber muchos temas probablemente en la discusión constitucional, pero la nueva constitución va a debatir sobre cómo se redistribuye el poder dentro de nuestra sociedad. Yo creo que es el desafío democrático que nos viene en futuro. Y estos temas enfocados en los temas de derechos, de inclusión y de una distribución del poder más equitativa entre el Ejecutivo, Legislativo y Ciudadanía, pero también entre el Centro y las regiones, nos parece que ese tema es sustantivo. Y sobre todo porque creo que los diálogos ciudadanos del 2016 mostraron con mucha fuerza cuáles son las principales preocupaciones de las chilenas y chilenos. Eso fue un proceso que tuvo una amplia participación, que la gente se autoconvocó y que yo creo que también eso se ha mostrado después de lo que llamamos el estallido social, cuando la gente luego de la crisis de octubre del año pasado nuevamente se autoconvocó. Y yo creo que ahí los convencionales constituyentes también van a tener ese desafío de incluir a la ciudadanía en estos debates. Entonces nosotros a través de este libro, que es un libro que está escrito por académicos, pero nosotros llamamos que un texto de divulgación, o sea, lo pueden leer personas que estén interesadas en el proceso constituyente, pero que no necesariamente sean especialistas. Queremos que mucha gente lo pueda leer y por eso la editorial Usach lo ha puesto a disposición en la página web y va a estar prontamente disponible en librería. Bueno, eso ya se está comenzando a distribuir, pero también las personas pueden acceder a través de la página web. Sí, y no es un libro largo, y además de fácil lectura, entendible, una reflexión súper interesante, pero te quería preguntar, ya que están estas siete propuestas y tú nos comentabas que esto se recoge a partir de esos diálogos ciudadanos. Cuando hablamos de una constitución de consenso, se está debatiendo respecto a los dos tercios, a cómo ponernos de acuerdo, de repente parece una tarea súper difícil por estos días. Vemos a una clase política que está muy fragmentada, muy polarizada, que les cuesta ponerse de acuerdo, pero también, ¿cómo crees tú que cambió el estallido social, esta lógica de efectivamente unirnos en pos de algo común, o crees que eso se exacerbó, que está mucho más presente y finalmente es normal que esto esté acompañado de una cierta polarización? ¿Cómo lo ves? Porque muchos dicen que Chile tuvo ahí un quiebre, pero también muchos de esos temas y esas inquietudes que ustedes ya recogieron son necesariamente las mismas que están expuestas y las mismas que se quisieron plantear desde las calles, pero ¿qué pasa con el estallido social y cómo se une eso con lo que ya había expuesto la ciudadanía en este proceso anterior? Mira, yo sinceramente con la experiencia del año 2016 y también porque me ha tocado estudiar muchas experiencias comparadas de cambio constitucional, yo creo que la sociedad, aunque es pluralista y diversa, siempre busca aquellos acuerdos que permiten un desarrollo mejor. O sea, eso lo vimos fuertemente el año 2016, donde también habían sectores más conservadores que pensaban que si se abría un debate constitucional con participación ciudadana, eso iba a polarizar, iba a poner propuestas como muy distintas o radicales entre sí y en realidad lo que sucedió es que la gente a través de una metodología que es el diálogo, la deliberación y la búsqueda de acuerdos logra ponerse de acuerdo, porque además yo también veo con mucha claridad que después del estallido social de octubre, después de lo que se conoció como el octubre chileno donde hubo una fuerte movilización social, la ciudadanía buscó salidas democráticas e institucionales. Ya primero la propuesta que hicieron los alcaldes, por ejemplo, del plebiscito por la nueva constitución, después del acuerdo político, yo creo que en esto la ciudadanía ha ido como un poco más adelante que la élite política propiamente tal, yo creo que la élite política fue un poco más tarde en lograr los acuerdos y la ciudadanía tiene muy claro cuáles son esos acuerdos de una sociedad que es distinta, los chilenos hemos cambiado mucho, tenemos una sociedad más plural, más diversa, con más tendencia a la justicia social, a la inclusión, entonces por esos temas como por ejemplo el reconocimiento a los pueblos indígenas, la plurinacionalidad, la paridad en la convención constitucional, la inclusión de independiente, el respeto al medio ambiente, hay muchos temas que antes no estaban en la agenda pública que hoy día están. Entonces la verdad es que yo creo que dado el mecanismo de cambio constitucional que Chile tiene y que se logró por la movilización social y por el acuerdo de los partidos con representación en el Congreso, tenemos un proceso que va a ser bien participativo, tenemos el plebiscito el 25 de octubre, luego vamos a elegir a los convencionales constituyentes, después la convención constitucional va a deliberar y vamos a tener un plebiscito ratificatorio final y ahora por estos días hay muchas organizaciones proponiendo que tiene que existir un mecanismo de participación durante la convención, yo creo que eso es clave, así como tuvimos los encuentros locales autoconvocados y que ese debate se pudo sistematizar y nosotros lo recogemos en este libro, creo que también es muy importante que durante la convención constitucional la ciudadanía pueda participar de manera organizada y entregando sus propuestas y yo creo que esas propuestas van a ser como muy similares a lo que se debatió el 2016. Sí, nos queda muy poco tiempo pero tú estás tocando un tema al cual yo también te quería hacer una pregunta que es que el cuestionamiento que hay en este momento a la constitución que nos rige es la falta de legitimidad social, pero ya escuchamos algunas voces que están poniendo el acento en que nuevamente sean políticos los que estén detrás de ese proceso constituyente, están los independientes bien ahí interesados en que se pueda dar mayores facilidades a la forma en que ellos se presenten, ¿cómo ves ese aspecto de la posible convención constituyente o convención mixta que pueda escribir y construir esa nueva constitución para darle legitimidad y además también para darle proyección en el tiempo que es lo que todos queremos, ojalá que nos pueda regir la mayor cantidad de tiempo posible. Sí, bueno, yo creo que el cambio constitucional se necesita por eso, porque como no tenemos un pacto constitucional, cada vez que se hace algo relacionado a la constitución se están solicitando reformas y eso. La convención constitucional, sobre todo la 100% electa, tiene mecanismos democráticos muy innovadores, por ejemplo, que va a ser paritaria. Eso nunca lo hemos tenido en Chile y si elegimos la convención constitucional va a ser la primera convención constitucional paritaria del mundo. Entonces creo que ahí hay una innovación democrática clave que sin duda va a ser que la composición de la convención sea totalmente distinta a como por ejemplo es el Congreso hoy día, ¿ya? Porque solamente el hecho de que la mitad de los 155 convencionales constituyentes podamos ser mujeres ya da una visión distinta. Los partidos yo creo que también han sido bastante como abiertos, no solamente a apoyar estas reformas para que los independientes puedan conformar sus listas y sobre todo puedan competir de manera de igual a igual para ser convencionales constituyentes, también están hablando de incorporar convencionales constituyentes. El Senado está por aprobar, el Parlamento está por aprobar la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas, que también me parece que es muy importante. Entonces con todos esos componentes del sistema electoral la convención constitucional va a ser muy distinta a como es el Congreso, creo yo, porque hay muchas posibilidades de que personas ya que no necesariamente se dedican 100% a la política, que les interesan los temas públicos, puedan estar en ese debate y esas personas se van a poder presentar como candidatas, como candidatos y buscar los apoyos necesarios en esa discusión. Yo creo que el mecanismo actual va a permitir un cambio importante porque además piensa que la convención constitucional solamente va a funcionar un año. Las personas que sean miembros de la convención constitucional no van a poder ser luego candidatos a otros cargos y van a estar dedicados solo al debate constitucional. Entonces es muy distinto a lo que es un Congreso o a lo que es, por ejemplo, no sé, los gobiernos locales. Por tanto, yo creo que están todas las condiciones para que sea un espacio muy representativo. Y ahora esa responsabilidad está en los ciudadanos, porque si los ciudadanos concurren a votar van a poder verse representados. Yo creo que el gran desafío de Chile hoy día es que las chilenas y chilenos voten el 25 de octubre. Sin duda, y sabemos que la participación para eso es fundamental. Pamela, te queremos agradecer muchísimo esta conversación. Dejamos, por cierto, a todas las personas invitadas a ir hasta el sitio web para poder descargar este libro. Como yo les decía, no es muy largo, no es muy extenso y hay ideas y una discusión súper interesante a analizar respecto a lo que estamos viviendo, a este hito. Muchísimas gracias, Pamela, que estés muy bien. Gracias, gracias a ti por la invitación a presentar nuestro libro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.